Una casita al pie de la montaña, un arroyo que corra por el campo, un sol que alumbre siempre mi mañana, y una luna que brille en la noche Mientras canto, un cariño que entienda mi cariño, una guitarra fiel que me acompaña, una copa de vino y un amigo, que platique de amor, y respete el dolor, sin que me engañe, eso quiero tener, para darle mi adiós, a la gran ciudad, yo me quise quedar, pero siempre encontré, alguien que me hizo mal, por eso busco al pie de la montaña, un arroyo que corra por el campo, una copa de vino y un amigo, que platique de amor, y respete el dolor, sin que me engañe, una casita al pie de la montaña, con mi amar agilante y respete el dolor, con mi amor Corazón Veamos